Cambio y fuera Cambio y fuera Bienvenida y necesito que Enrique Cueili preste mucha atención Ay Porque recibimos en este palo de guayaba a nuestra querida Inarus Curvy Un aplauso para Inarus Curvy Buen nombre, buen nombre Este es tu nombre Es mi nombre de proyecto Este proyecto Inarus es Espíritu de Mujer en Taíno Que interesante Que buen Inarus Que bueno Bienvenida a la República Dominicana querida mía Que te trae por acá por el país Bueno yo residí en República Dominicana hace más de 10 años Muy bien República Dominicana para mi es básicamente mi segunda patria Aquí me divorcié Pero primero Nada más viniste a divorciarte o te casaste también aquí No, no, no Yo vine con mi esposo Muy bien Teníamos un proyecto de telecomunicaciones aquí en República Dominicana Por mucho tiempo En ese proceso Me divorcio Echa tu Inarus para acá para que la cámara usted te pueda captar Muy bien En ese proceso de divorcio pues salgo del país regreso a Puerto Rico porque no tenía familia acá excepto mis amistades Claro Y entonces Se divorciaron por un lío aquí o por un lío allá Pero por Dios Déjala tranquila Porque No estaban caminando en la misma dirección Como era de comunicaciones le pintó una pantalla Muy bien Muy bien Esto tiene esos humoritos Me hacía falta reírme así ese poquito Muy bien He estado trabajando todo el día hoy así que esto es como Ven todo el día en Aru que se liberó una silla Mira querida Entonces este nuevo proyecto es para darle oportunidad a nuevos talentos que para lo que yo quiero que Enrique Cuelli preste atención Bueno yo vengo con la segunda temporada de lo que es Simplemente Inarus Kirby en esta oportunidad ¿verdad? Tengo la oportunidad de darle de darle la mano a talentos locales Sí que han querido estar en los medios y no se le ha dado la oportunidad nosotros tuvimos un casting de manera virtual en las redes Ok de 200 participantes más o menos elegimos 6 de esos 6 tenemos 5 con nosotros trabajando en esta segunda temporada ¿Ellos trabajarán delante y detrás de las cámaras? No Los tengo delante de las cámaras Con segmentos Con diferentes segmentos Ya entiendo Ay que sí Entonces el programa se transmite por dónde por qué canales o canal de YouTube Bueno aquí local lo vemos a través del canal 56 todos los sábados a las 6 de la tarde Ok En Estados Unidos estamos por Mega TV en Puerto Rico Orlando y Tampa al mediodía todos los sábados Talento Internacional ¿Usted de Puerto Rico ¿De qué parte de Puerto Rico usted es? De Mayagüez De Mayagüez Ah Usted es de Mayagüez Del campo Bendito Nini Ah por Mayagüez Bien Mayagüez Muy lindo Ajó con guando Con gandules Con gandules Muy bien Mira y el programa ¿Cuál es la temática del programa? ¿Cuál es el formato? Es una revista Básicamente nosotros hacemos entrevistas enfocados en el empoderamiento femenino Ok De diferentes ángulos Entonces esos talentos que participaron en el casting ¿Son mujeres solamente o son hombre y mujer? No Yo tengo hombres y mujeres Ah ok Pero hombre es hombre Claro que sí Empoderamiento femenino Porque no es lo mismo un hombre Un hombre es hombre Hay de todo Te hago la pregunta Porque cuando a veces el público escucha que es un programa de empoderamiento femenino entiende que es algo que está contra el hombre No, no, no Inclusive varios de mis invitados son hombres también Yo creo en el empoderamiento femenino pero no en la exclusión ¿Verdad? Ah, me entiendo El hombre El hombre ayuda Tiene su rol Claro Claro, hay que ayudar A tu pareja No Tú no caes en esa temática No, este Y se oye feo que lo diga ¿Verdad? Pero no Yo no soy feminista Yo creo en que hombre y mujer deben ir Se complementan Cada uno en sus roles Lo único que la mujer ha estado un poquito rezagada y no ha asumido el rol que le corresponde dentro de la sociedad Sí Que es el que Yo creo como que Chara gana Bueno No, no, no Lo que quiero decir Es que Por ejemplo Nos quedamos Nos quedamos Quizás cuidando Un lugar Y dejamos Como ama Lo que pasa Que hay muchas mujeres Que dicen La que está buena Soy yo Que me asuma Trabajar Que me asuma Que me asuma Que me asuma Pero eso es una cuestión También cultural Y educativa ¿No? Porque yo lo que Entiendo que puede haber Un balance No necesariamente Tú tienes que estar O que me asuma O que yo resuelvo Sabes que yo creo Que son etapas En que quizás Vivimos nosotras Las mujeres Este Y se llega A cierta edad En la que te das cuenta De que quizás Dejaste de perseguir Tus sueños Dejaste de hacer Unas cosas Por perseguir Los sueños de otro Por quizás Tener una pareja Ahí Claro Y es válido Ser madre Ser esposa Ser amiga Y también ser Esa mujer profesional Que saque Sus sueños Y que lo persiga Y lo pueda materializar Y ser amante ¿Qué cosa? ¿Te gustó En los medios de comunicación? ¿O hacías otra cosa antes? No, yo Yo me dedico A una cosa Completamente diferente Yo 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 soy consultora Para instituciones financieras En Estados Unidos No sé No es más dinero Que el carajo Lo bono De eso A los años ¿De dónde? ¿Cómo vino Una cosa Mira, este es mi ratito Yo digo de diversión Vamos a poner Lo bono ¿De cuánto tan Seguimos? ¡Déjenla tranquila! Nos gusta Calcular ¿Cuánto género? No, no, no Después a ver Si te seguimos invitando Señores Le voy a decir una cosa Raeldo Los ha dañado A ustedes dos ¿Tú sabes qué? Esta parte de la comunicación Surge con la pandemia Con la pandemia Yo me doy cuenta Que yo tenía Muchos seguidores En las redes sociales Mujeres Emprendedoras Yo tenía una Tienda de ropa De manera virtual Y muchas de ellas Se acercaban a mí Para preguntas Entonces encontré Mi nicho ahí Hasta cierto punto Y comencé Con un tour De medios Para una ayuda Que hice A la comunidad De los ríos Cuando tuvieron Esta lluvia Y me surge La oportunidad De estar en los medios Y la aproveché Ah, muy bien Y no te hace falta Un presentador Mira Raeldo Ahora mismo No tiene programa Estoy fuera de la televisión En cualquier momento Sale de la televisión Dios mío Juntos Yo salí de Happy Y tínganse Y está como un pioferio Otro adentro No, no, no Me fui del canal 9 Me dijeron Aguanto este canal Estaba ahí Estaba olla Me fui para Telefuturo Que había de todo Prendió el canal 9 Y Telefuturo se cayó El Fucuel Terrible Ay, suerte El Fucuel ¿Cómo está Puerto Rico A nivel de medios De comunicación? Porque yo me acuerdo En los 80 y 90 La buf La hecatombe Pero ahora mismo Actualmente ¿Cómo está Puerto Rico A nivel de televisión Radio? Te soy sincera Yo creo que en Puerto Rico Hace falta más programas locales Ya Este No vemos mucho Vemos los mismos programas ¿Verdad? Las mismas caras Están llevando los comediantes De aquí A producir para allá Exactamente Vemos las mismas caras Yo creo que es que Es un medio difícil Y no son los mismos tiempos Tampoco No, sí Antes Tú crees Perdona que te interrumpa ¿Tú crees que un Por ejemplo Una figura Un humorista Que quizá no sea feo Pueda calar allá? Porque sentimos Que nada más Es lo feo Que se pegan allá ¿Tú crees que Que un humorista Que no necesariamente Sea feo Puede prender allá? Un humorista Bueno Raymond Arrieta Es un hombre guapo Es muy bueno Muy bueno Raymond Del show de Raymond Sí Es simbático Y es humorista No, pero yo digo Dominicano De aquí O sea Yo creo que sí 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 Está bien Te voy a pañar ¿Vaya que te va? ¿Vaya que te va? ¿Vaya que te va? Mi amor Estamos hablando De hombres que se ven bien Mi hermano Pachulí Se ve Pero no se ve bien ¿Loco dice qué? La pregunta Sí, no ¿Por qué se vea? ¿Tú entiendes? Estamos hablando Por la gente ¿Tú entiendes? Que se vea Sí Que pueda acabar Pero estamos cambiando eso Vamos a decir Sí, sí, sí Estamos cambiando Está cambiando La gente cree Mucha gente bonita ¿Cómo tú te consideras? O sea Como mujer ¿Cómo te consideras? O sea Esa es la pregunta Que tú vas a hacer ¿Cómo te consideras Como mujer? Esa pregunta cosmopolita Estamos hablando De su proyecto de televisión ¿Cómo tú te consideras? Para conocerla más Ella también O sea Creo yo como que Hizo una pregunta Simplemente Ya ven Yo todavía contesto Porque a mí Sí me gustó tu pregunta No, porque no Es como más Como de ella Dale Simplemente Chabeli Muy bajadora Chabeli Ok ¿Cómo tú te consideras Como mujer? Está genérica La pregunta Yo me considero Una mujer inteligente Muy bien Luchadora Muy bien ¿Qué más? Y con buenos bonos Todos los años Y buenos bonos Y buenos bonos Y consultora Y consultora Los bonos ¿Los bonos No iban a ir? Sí Sí Te lo pregunto Porque siempre Él se está acomodando Y son las 7 Ya se acabó el programa Él se recortó Como que él tiene La pregunta más fácil Porque él tiene Una lista de preguntas difíciles Ya son las 7 No Para ir finalizando Lo que pasa es que siempre se ha comentado De la mujer puertorriqueña Ajá ¿Qué se ha comentado de la mujer puertorriqueña? Dime ¿Qué se ha comentado de la mujer puertorriqueña? No Te vamos a mirar Y te vamos a dejar que desarrolles tu idea Yo creo que también como Somos un equipo también No Tú Tírala Tírala León Se ha comentado de la mujer puertorriqueña Que es una mujer puertorriqueña Que es una mujer puertorriqueña Ok Ay Dios mío Me refiero A las partes como No 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 Que ustedes tienden Ajá A ser Buenas compañeras Ok En todo el sentido de la palabra Ajá De su novio No es esticuletando Que esto es radio Ajá Dímelo ¿Cuál es la pregunta directa? Directa Directa Que son apasionadas Oh Ok Bueno yo creo que todas las mujeres somos apasionadas No No Laborisco 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 Yo estoy apasionada en mi carrera Estamos en la boricua Ajá Tiene que haber un equilibrio Pero sí Yo creo que sí Sí Es parte Muy bien Sí 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 Simplemente Chabeli No fue una pregunta Un homopóliza Señora Inarus Curvy Curvy Pues no lo mismo Curvy que Curvy Curvy Exacto Estuvo con nosotros aquí en Cambio y Fuera Dile a la gente Cómo te puedes seguir en las redes sociales En las redes sociales Inarus Curvy Y en arroba simplemente Inarus Curvy Simplemente Inarus Claro que sí Cómo escribimos Inarus Así mismo como se escucha I-N-A-R-U-S Curvy con C-U-R-V V corta V bajita Y No, no Todo el mundo a seguir Inarus La voy a buscar Ahora mismo Sígueme y te sigo Mami Todo el mundo a seguir Inarus Sí, damas Inarus Aquí te tengo ya Solo Damas y caballeros Hasta aquí este palo de guayaba Gracias Muchísimas gracias Por el favor de su sintonía Mañana jueves Si así Dios Si nuestros triglicéridos No nos permiten Estaremos nosotros Al pie del cañón A las 5 de la tarde En puntita Por esta Top Latina 101.7 Miguel Alcántara Enrique Cuelli Sarine Feliz Raendo López Sterling Casó Y todo el equipo de producción Te decimos Cambio y fuera Cambio y fuera Cambio y fuera